Mirad qué paisaje tan bonito, aunque bueno, lo que he venido a hacer aquí a Noruega, a un lugar cuyo nombre soy incapaz de repetir, es conducir esto, el nuevo Range Rover Velar. Es el modelo que está llamado a ocupar el espacio entre el Range Rover OVOC y el Range Rover Sport. Mide 4,80 metros y utiliza motores tanto de 6 cilindros como los nuevos Ingenium de 4. Y es el común gasolina. Así que nada, yo me monto en un V6 de gasolina y a ver qué tal va. El Range Rover Velar no es un coche ligero. Por ejemplo, el V6 diesel roza las dos toneladas, pero lo cierto es que cuando te pones al volante parece que pesa menos. La importante carga tecnológica ayuda bastante, pero la buena puesta a punto de su chasis también ayuda, como también lo hace el empleo de materiales ligeros. Sin ir más lejos, la carrocería y el chasis utilizan aluminio. ¿Y todo esto se nota en marcha? La verdad es que no. El coche que ves en las imágenes utiliza las llantas de 22 pulgadas que por ahora van de serie solo en los acabados First Edition. La conducción en marcha no supone demasiados problemas. En autopista tiene una gran estabilidad lineal y los diversos modos de conducción del Terrain Response ayudan a que el coche se adapte a cada situación. Cuando llegan las curvas no está muy cómodo si subes el ritmo, pero es normal. Si te tomas las cosas con calma, puedes disfrutar de una dirección precisa y un setup de suspensiones que contiene bien el balanceo y el cabeceo. Además, en los modelos V6 es neumática, con lo que puedes ganar algo de altura libre al suelo. Porque una de las señas de identidad de este coche, sin duda, es su capacidad para hacer todoterreno y llegar donde otros rivales simplemente no pueden ni soñar. Si te hablo de Range Rover, también piensas en unas capacidades off-road fuera de lo común. En este caso, este no es un todoterreno hardcore, sin embargo, se puede decir que es un SUV avanzado. Aquí estamos viendo una de las pruebas que nos están proponiendo, que es ver lo bien que se comporta el coche en estas situaciones que te encuentras todos los días, que es pasar unos obstáculos. Aquí puedes ver cómo se queda la rueda en el aire. Esto sirve también, sobre todo, para ver el importante recorrido de las suspensiones, cómo bloquean los diferenciales, tanto el central como el trasero. Y lo bien que absorbe la suspensión, porque ahora, bueno, cuando cae, como puedes observar, cae suavemente, no hace ningún aspaviento, no cruje. Y es que, aunque probablemente subida va a transcurrir por asfalto, si quieres puedes subirte por las paredes. La gestión de la tracción es sobresaliente y el reparto de par puede mandar el 100% de la fuerza a cada eje. Necesita 100 milisegundos para mandar todo el par al eje delantero y bloquear el trasero en apenas 165. Una de las cosas que más me ha gustado del Velar es la integración de la tecnología. Si te digo que estás ante un coche con 10 kilómetros de cable, te puedes hacer una idea de la importancia que le han dado a este aspecto. Por ejemplo, el cuadro de instrumentos es digital, algo a lo que ya estarás más que acostumbrado. Pero sin duda el principal highlight de este coche es la pantalla doble de control que está situada en la consola central. Se llama Touch Pro Duo y está formada por dos TFT táctiles de alta definición y 10 pulgadas que es de lo mejorcito que tienes ahora en el mercado. Tanto por manejo como por rapidez y es que utiliza un procesador Intel de cuatro núcleos para evitar que el control se haga lento. Y en cuanto al interior, nada que objetar, la calidad es la habitual de la marca y sigue la tendencia Zen que también le ha funcionado a rivales como el Volvo XC90.